En este vídeo explicativo vamos a realizar un recubrimiento en un molar, con hidróxido de calcio e IRM como material de obturación provisional. El material necesario para realizar este tratamiento va a ser hidróxido de calcio puro disuelto en suero fisiológico, IRM, una sonda y espejo dental, pinzas con peles de algodón y clorexina como desinfectante, loseta de vidrio, espátula de cemento y buzo. En primer lugar deberemos recoger una pequeña cantidad de hidróxido de calcio de la mezcla preparada. Tomaremos un poco con una espátula de cemento y retiraremos el exceso de humedad con la ayuda de una gasa o algodón. Lo dejaremos preparado para posteriormente aplicarlo durante el tratamiento. Mojaremos un pele de algodón con clorexina y asiptizaremos la cavidad. Después aplicaremos la pasta de hidróxido de calcio y la compactaremos con el butson y o con el pele de algodón contra el fondo de la cavidad, dejando una capa fina. Los bordes de la cavidad deben quedar libres de este material. Después prepararemos el cemento de IRM en la loseta de vidrio. Iremos añadiendo el polvo de óxido de zinc reforzado al eugenol hasta conseguir la consistencia y mezcla adecuada. Hay que recordar que el material debe quedar en consistencia bastante dura para que no quede adherido a los instrumentos de modelado durante el transporte a la cavidad. Una vez obtenida la mezcla, recogeremos la masa redondeándola para poderla transportar mejor. Llevaremos a la cavidad mediante el uso de una espátula e iremos condensando mediante el uso de condensador e instrumentos modeladores. En ocasiones podemos compactar impregnando el instrumento con un poquito de polvo de zinc para adaptar mejor a la superficie de la cavidad. Esperaremos al fraguado del material y retocaremos la forma y la oclusión si es necesario con la ayuda de turbina y o contraángulo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!